Este lunes, la Municipalidad de Pérez Celedón comenzó la entrega de diarios provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, acompañados de las asociaciones de desarrollo correspondientes. Por parte del Comité Municipal de Emergencias se han procesado más de 3.000 ayudas, las cuales están siendo filtradas por parte del Instituto Mixo de Ayuda Social para asegurar el cumplimiento de la directriz de la Comisión. En el municipio aclaran que hasta que esas solicitudes sean resueltas, procederán a enviar más siempre que la Comisión Nacional de Emergencias tenga la capacidad de atención y siempre usando el mismo canal de referencias que son las asociaciones de desarrollo. Asimismo, parten de la buena fe de quienes solicitan la ayuda de alimentos y la comprobación de cada asociación, así como el control de recibido de cada ciudadano a quien se le entrega la ayuda alimenticia.